Buscando la vía y daremos a conocer en los próximos días toda la solicitud que ha hecho esta sesional de manera pacífica al Ministerio de Educación desde el año 2021 para que se resuelvan estos problemas. Y sin embargo nos responden cancelándonos personal, atropellándonos a todos los niveles y el Comité Ejecutivo Nacional no puede quedarse de brazos cruzados. Debo decir que el compañero Juan Silvestre también le iniciaron un proceso disciplinario y los procesos disciplinarios se inician luego de que hay un expediente dirigido de las autoridades locales al Ministerio. Esto no es una casualidad. Lo que ha ocurrido con él y con otros compañeros no es una casualidad. Y nosotros lamentamos tener que anunciar estas medidas porque los padres al inicio de año escolar lo que esperan es trabajo en equipo. Pero las autoridades son la única culpable de esta situación. Y el Comité Ejecutivo de la ADP fue creado con la finalidad de defender los derechos de sus afiliados. Si no es así, no tienes razón de ser. Nosotros iniciaremos procesos contundentes y aprovechamos la ocasión para decirles a todas las comunidades que en los próximos días estaremos haciendo un llamado porque ya aquí debe venir el Ministro de Educación. Ya nosotros nos cansamos de todo y la medida encaminada a tomar por el Comité Ejecutivo será resuelta con la presencia del Ministro de Educación en Higüey, con el Comité Ejecutivo Nacional y le estaremos comunicando al Defensor del Pueblo también para que todos vengan aquí. Porque en diciembre nos reunimos con una comisión de alto nivel, nosotros cumplimos con lo que nos comprometimos y lo que nos han hecho ha sido darnos respuesta agresiva. Nosotros terminamos el año escolar en paz y en tranquilidad. Por eso esta vez la medida tomada por el sindicato serán levantadas con soluciones puntuales y con la presencia del Ministro de Educación, el Comité Ejecutivo Nacional y el Defensor del Pueblo en la Comunidad de Higüey. Profesor Felipe, ¿qué ha pasado que no se han cumplido los acuerdos a los que ustedes llegaron meses atrás? Bueno, la ADP cumplió y ustedes lo vieron y son testigos. Terminamos el año escolar. Se nos dijo que en febrero se iba a nombrar el personal de apoyo administrativo. En la Asamblea del 21 nos llamaron y nos dijeron que iban a concluir 10 centros educativos. Observen que no le han puesto la mano a ninguno. Eso está en un limbo. La situación es incontrolable. El Comité Ejecutivo recibe llamadas todos los días de padres que andan con los fordes y con niños sin cupo. Luego de eso nos pidieron que esperáramos que pasara la auditoría. Le esperamos que pasara la auditoría y absolutamente nada. Y cada vez que el Comité Ejecutivo habla, lo que hace es que le dan respuesta. Fíjense que el Comité Ejecutivo mandó este documento el 23 de junio, el 28 de junio, para el Ministerio de Educación. Y nos respondieron el 7 de julio cancelando al presidente. Cada vez que el Comité Ejecutivo hace un llamado al Ministerio de Educación, te dan unas respuestas agresivas. Y ya eso lamentablemente concluyó en Higüey. Así es que las medidas tomadas por la ADP son contundentes y ameritan de autoridades nacionales puntuales para sus soluciones. Bueno, nosotros todo lo que hemos visto aquí es que hay un sector ligado al magisterio o ligados al magisterio con funciones directivas. Un sector del partido de gobierno que se ha empecinado en perseguir. Decimos un sector porque en el partido de gobierno hay muchas personalidades, muchas personas que son amigas nuestras y que son amigas de la ADP. Y una señal es que en el Comité Ejecutivo habemos varios, pero hay un sector ligado al magisterio nacional, al magisterio higüeyano, con funciones directivas, que se ha encargado de eso. Y por eso el Comité Ejecutivo ha decidido parar esto de esta manera. Reitero, reitero, iniciamos un proceso que llamamos a la presencia en Higüey del Ministro de Educación, del Comité Ejecutivo Nacional en Pleno y del Defensor del Pueblo. Porque en diciembre lo hicimos con otras autoridades, el Comité Ejecutivo cumplió y las autoridades no cumplieron y lo que han hecho ha sido maltratado. Entonces, ya esto tiene que parar ya, no puede continuar. ¿Qué pruebas tienen ellos para divincular a uno y al otro? ¿Y qué falta tan grave? Fíjense, aquí hay una modalidad de fabricar expedientes y de crear expedientes y de inventarse cosas y de crear opinión pública y de crear opinión pública. Porque cuando tú creas algo, te inventas algo y haces opinión pública con eso, mientras eso está en las redes, está corriendo. Y para recogerlo después hay que hacer un sinnúmero de cosas puntuales. Pero ya está en las redes, después que está ahí, imagínense. Entonces, sean empecinados en eso porque no quieren que la DP de Higüey alce la voz. He de baratar a todo el mundo sin importar quién sea. Y aquí ya ese proceso no puede continuar. Ese caso de ese maestro que amerita sanciones grandes, que sanciones fuertes, amerita el caso de ese profesor, de quienes hicieron los procedimientos. Nosotros desde la DP de Higüey no inventamos. Y sabemos que en el Ministerio de Educación, en la sede central, para llevar un proceso disciplinario, tiene que haber primero un expediente enviado por el director del centro o la directora a la dirección de distrito. La dirección de distrito a la dirección regional y de la dirección regional al MINER. Si eso no ocurre, no se lleva a cabo un expediente para procesos disciplinarios. Es decir, que hay una complicidad directa desde las autoridades locales creando expedientes y creando listas de maestros, de maestros cabeza caliente. ¿Cómo creen las autoridades locales? Las autoridades del distrito 1201 y de la regional 12. Nosotros estamos refiriéndonos a las personas de la dirección regional y del director y de la dirección de distrito. Ustedes saben que nosotros tuvimos muchos enfrentamientos con personas del director del distrito técnico que trasladaban maestros tres y cuatro veces a la semana a diferentes centros educativos. Y por eso fue la reacción del ADP en noviembre hasta que vino una comisión. Nosotros estamos claros y tenemos toda la documentación. Y a partir de hoy nos declaramos en sesión permanente y todos los lunes vamos a rendirle informaciones a la comunidad sobre cómo va el curso.